Oye, ¿y tú? Despídete bien, pescaosa Oye, mándale saludos a tu amigo Ojalá se pueda levantar mañana ¿Te crees, pendejo? ¿Ese tiempo dijiste? Que quería sacar la mierda que retira a poco Te voy esperando siete meses Tú dime Yo me voy a Oscar Soto Y pactamos para noviembre Oscar Soto Que te caches, pey En noviembre Voy a ser el campeón en mi casa Porque el Perú es surquillo Surquillo es el danzacarena Y el danzacarena soy yo A tu danzacarena Le falta humildad Yo creo en este barrio Y este barrio es de verdad Y si no tienes humildad Y si no tienes humildad No lo hiciste Nadie lo ve